Música Muchachita tan malvada, ven a ver lo que hiciste conmigo Muchachita tan malvada, ven a ver lo que hiciste conmigo Te dijiste soy feliz, y después te burraste de mi Te dijiste soy feliz, y después te burraste de mi Música Muchachita traicionera, no la vuelvas jamás a buscarte Muchachita traicionera, no la vuelvas jamás a buscarte Ya no quiero saber más de ti, solo sabes hacerme sufrir Ya no quiero saber más de ti, solo sabes hacerme sufrir Pero lo pagarás, por traicionera, cuando no tengas más Ya quien te quiera, pero lo pagarás, mujer malvada Porque en la realidad, todo se paga Pero lo pagarás, por traicionera, cuando no tengas más Ya quien te quiera, pero lo pagarás, mujer malvada Porque en la realidad todo se paga Pero lo pagarás por traicionera Cuando no tengas más, ya quien te quiera Pero lo pagarás mujer malvada Porque en la realidad todo se paga Pero lo pagarás por traicionera Cuando no tengas más, ya quien te quiera Pero lo pagarás mujer malvada Porque en la realidad todo se paga Y otra vez ¡Jalapa! ¡Ataca! ¡Jeje! ¡Bella! ¡La Leider! ¡Mala, mala, mala! ¡La Leider Manía!